Quisiera que Mauro un poco explicara, sobre todo porque ha trabajado el proyecto técnico de Churaza, de explicar un poco la forma en que, digamos, quise yo, en un momento vanguardista de Churaza, cómo es que, digamos, operó con el marxismo. Bueno, sobre todo porque, digamos, la experiencia de nuestra vanguardia poética, si pensamos en el carril abril, en la forma como el ingreso socialista en el futuro, pensamos en la forma como el propio abril se convierte en el arquitecto, en el racismo, en contacto, en ese contacto con Mariate, etcétera, que se ha mencionado aquí también, ¿no? ¿Cómo es que, digamos, porque parece que en la crisis no se va a recuperar ese clima, ¿no?, ideológico, más se presenta a Mauro de Churaza como humanista, ¿no?, un intelectual muy, digamos, pinturado por el universo andino, ciertamente, pero tiene ese sustento que pertenecenó a la vanguardia, ¿no?, aquí en el Perú, ¿no?, que la división, ¿no?, que es la forma de presentación de la cristianismo, de la cristiana, sobre todo por la magisteria de Mariate, ¿no?, entonces aquí se ha comenzado a hablar de la relación de Mariate con Churaza, pero en mis conclusiones no veo ninguna referencia, o sea, de repente no ha sido algo que en el tratado, ¿no?, pero me parece que ese trasfondo político es muy importante, ¿no? Muy agradecido por la pregunta porque me permite exponer un tema que es fundamental en Churaza, es este vínculo que tiene Churaza con el fascismo desde el nivel anecdótico y sugerente hasta el nivel concreto. En el nivel anecdótico tenemos, por ejemplo, Churaza ha sido vinculado como fundador del Partido Comunista en Puno. ¿Qué hipótesis después fue repartida por la investigación de Zapallo Barrera? Pero sí hubo este vínculo. ¿Por qué es que se le asigna a Churaza como alguien que funda el Partido Comunista en Puno? Porque Churaza fue uno de los lectores fundamentales del marxismo, es uno de los que lleva, básicamente, el marxismo. Uno de los miembros del grupo Ortopata, que Semillo Romero, dice, por ejemplo, que él recicaba las ideas marxistas en el grupo. Entonces, Churaza daba la clase y para que esta doctrina en este contexto. En el contexto boliviano ocurre algo similar. También se menciona que Churaza fue uno de los fundadores de este Partido Comunista Boliviano, y de hecho que ha estado vinculado con el partido de los partidos de izquierda en el Bolivio. Esto a nivel anecdótico. A nivel teórico, Churaza tiene varios artículos donde reflexiona lo que es un revolucionario, lo que es el socialismo, lo que es la confederación, lo que es cada uno de los postulados de cada uno de estos pensadores. Por ejemplo, la palabra revolucionario, la palabra revolución, la palabra revolución. Churaza, cuando habla de revolución, la revolución dice, no es revolucionario. Revolución no quiere estar asociado a revolucionario. Ahí viene la particularidad de Churaza. No es revolucionario. Propone un concepto muy, muy sugerente, que es el concepto de religiarte. Reliarte, revolucionario, religiarte. ¿Qué implica religiarte? Asocia el concepto político con el concepto religioso. Asocia estos dos conceptos, el concepto político con el concepto religioso, deslita este concepto de religiarte. Y religiarte, religiarte es entrar el hombre con su contexto, con su hábito. Por eso que su socialismo, por eso que su propuesta marxista, no es una propuesta marxista adquirida y asumida en forma mecánica, sino que es procesada dentro de su contexto, dentro de su vivencia, dentro de su universo de vida. Entonces su marxismo, por eso, resulta siendo no dogmático, no olxodoxo, sino un marxismo más acorde con sus contextos. Esa misma concepción de observar la idea de religiarte, la idea de no revolución, revolución no revolucionaria, sino el religiarte, es entrar en contacto al sujeto con su contexto, está en el CTO. Cuando el príncipe, el Holi Chalegua, decide hacer una revolución en la educación, decide hacer una revolución en todo contexto. Y él dice, ¿y por qué ustedes están dando estas leyes? ¿Por qué están dando estas leyes sin conocer el contexto, sin conocer la realidad? Lo primero que debemos hacer, dice el príncipe Holi está por entrar al gobierno recién, el príncipe Holi Chalegua, está cercano el espuma de oro. Entonces dice, no, primero tenemos que observar el contexto, tenemos que observar la realidad, y desde esa realidad recién podemos generar leyes. Y eso lo aplica a dos ámbitos, tanto al ámbito político como al ámbito educativo. En el ámbito educativo, para poder realizar una modificación curricular, primero se tiene que ir a la realidad, y desde la realidad se tiene que recoger elementos, sustancias, se tiene que recoger elementos que puedan operativizar una reestructuración. Mónica, esta es una de las enseñanzas que tiene Churata en este contexto. El otro vínculo que tiene Churata, y que está más asociado a las ideas políticas, es aquello que propone que todo debe ser resuelto por la Ulaca. ¿Y qué es la Ulaca? Es la Asamblea. Entonces todos debemos seguir a la Asamblea, las minorías y las minorías. Y en esas minorías y mayorías, donde hay una especie de tíncui, porque están los mauri, están los mamani, están todos tipos de especies, como símbolos, se reúnen, de todos tipos, que representan en el día. Todos, todos ellos, deciden estar en la Ulaca, y en la Ulaca deciden actualizar sus pensamientos, deciden operativizar sus ideas. Eso es lo que hemos visto de los dos años. Otro campo en la política de Apta, aplicando el racismo, tiene que ver cuando Churata, está aquí en Bolivia, observa a una animada, que se reúnen, se reúnen con un grupo de animadas, y uno de los animadas empieza a hablar sobre política. Entonces Churata dice, al observar eso, dice, ya los indios están entrando a la política. Y uno de ellos, precisamente, cuando interviene, él lo documenta, dice, nosotros no sabemos de la política, pero ya estamos entrando. Bien, esta idea es cómo el indígena empieza a entrar en estos ámbitos, en estos debates, y va con una vinculación, precisamente, marxista. No, no es el marxismo ortodoxo, sino es el marxismo vinculado, es el marxismo que tiene adecuaciones, no en un sentido mecánico. Claro, pero cuando se refiere a esta simulación mecánica, no sé, Mariatek no era un marxista mecánico, ¿no? Absolutamente. Y creo que Abil tampoco, entonces, no sé si no, se refiere a los marxistas de los 60, o no. Iglesia, ¿no? Dice, obviamente, que tendríamos que condicionalizar a Churata dentro de su familia. Ahora, esta asimilación y recreación del marxismo bastante singular, ¿no es cierto? ¿Será en su momento vanguardista o en su momento andino? Está en el tránsito entre el vanguardismo y el momento andino. Claro, porque aquí es una descripción de su vanguardismo como un experimentalismo puramente formalista, ¿no? No, letrista, grafista, ¿no? Y un poco como que la vanguardia aquí en el Perú no se limita simplemente a esa experiencia, ¿no? No, no, en todo caso, estaría más vinculado con el movimiento antino, ¿no? Efectivamente, la vanguardia no solamente tiene un componente específico, para el caso de Churata tiene un componente político. Y para el caso de la rama vanguardia tiene dos componentes. En el caso de Churata tiene un espacio que defender y tiene un espacio que potenciar y que evidenciar que es esta literatura que se produce en el fallao. Y precisamente de ahí el debate que tiene con César Vallejo. Porque César Vallejo, lo que le propone, por ejemplo, en el Centenar Perténari, se propone de que nuestro vanguardismo, escribiendo desde París, le dice que nuestro vanguardismo es un vanguardismo corpodoxo, que no tenía, que era una imitación. Y Churata responde a cada uno de los puntos y todavía los tiene, cada uno de los puntos que los tiene. ¿Y para qué? Creo que pretende demostrar Churata es que aquí se hace un vanguardismo con sustancia andina. Entonces, no hay este tipo de adecuaciones, no hay esas adecuaciones que cambian de la solución. Claro, pero César Vallejo, también, porque si piensan si abrir la otra banda. Es un cambio, es un cambio, es un cambio, es un cambio, es un cambio. Bueno, mis primeras palabras son de mi expeditación, un programa malo que está antes mismo. Realmente, muestra un trabajo largo, muy meditado, privado, privadoso, académico, en el tiempo de gimnasio. En ese sentido, es uno de los mejores que se han presentado en sus carayos en los últimos años en nuestra universidad. Eso está muy claro. Está muy claro también que Mauro es un trabajador de la literatura. Hace años, por supuesto, claro, que es de nosotros un nuevo frente, un nuevo frente, un nuevo frente de trabajadores de la literatura. En el trabajo de la labor, en el lado comunal, que se dedican a la literatura. Yo estaba pensando que eso tenía que ver con un poco de trabajo de hormigas, que no se cae. Es que hoy no vamos a nadie para los que nos conocemos. Somos una persona que no se cae a trabajar, que produce textos de importancia, como se acaba de escribir con la guerra, en una institución pública. Y, por eso mismo, usted se invita a muchas preguntas, y muchos comentarios. Yo quisiera solamente decir algunas de las cosas que me han suscitado, las relaciones también que yo estaba haciendo, donde los colegas hablaban, y que no muchas. La verdad que creo que... Yo quisiera resumir, más bien, pero quisiera que haya más encuentros después que le esté grabado para tocar en esos celos. Una primera solución es el uso de este concepto de filmar. Hace unos años no hay nada de filmar, pero se ha empezado a hablar, en un año reciente, y ha sido el profesor José Romo Palomino el que ha llevado adelante este concepto, y entonces tiene impulsos que se llaman de filmar. Pero, ¿con qué tiene que ver esto? Tiene que ver, pues, por supuesto, con la convivencia en un mismo espacio andino de distintas culturas. Como lo ha visto Alfredo Solero, digamos, la más antigua sería la cultura de Fucina. La lengua de Fucina fue la llamada de Fucina, en este orden. De esta manera que se ha hablado, sin poder probarles, que el Fucina o la llamada serían la lengua que creía los hincas. Pero, el filmar como lengua, no existe. Hasta donde tenemos conocimiento. Entonces, esto sería, así es una creación académica. Es lo que a mí me parece. Y esta pregunta va ligada con otra cosa, que no tiene que ver con la tesis de Mauro Proche. Yo preferiría que lo diga. Hace unos años el profesor que era tromba, presentó una... con una serie también sobre... sobre Estrada y qué Terre de Oro, concretamente, donde él hablaba de la posibilidad de un nuevo lenguaje, que el Terre de Oro fuera algo de una lengua diferente, que tal vez el peruano. No suyas en peruano. ¿Qué sería ese peruano? No la presentaba con la mía. Entonces, Entonces, ¿en qué lengua está escribiendo Surata, en vez de Oro? En realidad, para su mamá. Pero, ¿cómo relacionamos los conceptos con los diólogos? Disculpados. Y al fin y al cabo, hasta donde yo puedo ver, este diólogo es un español indigno, es un pequeño carente, no había por qué usar este diólogo. Esa es una pregunta, una pregunta global, ¿no? O sea, en realidad, para escuchar su opinión y de ninguna manera para meditarlo, porque aquí no hay nada que ejecutar, sino que hay mucho que avanzar. Y la otra cosa, que tiene que ver también, una cosa más perfectamente general, es que en este grupo copopata, donde estaba muy bien, Carlos Heralta, Mano, ¿cierto? Emilio Vázquez, y me parece que no Emilio Romero, que también era contemporáneo, tonta, y también no es de los ríos. De pronto se dispersó, es la impresión que tenemos. Y la otra cosa que a mí me parece, es que tampoco hubo una condición amantista, ni siquiera, de los dos, o sea, entre ellos. Tal vez el único, podría ser el propio expreso de Jurata, porque Emilio Vázquez, hasta donde esté, es poco más cercano, en un momento posterior, a la posición del partido aprieta. y, aun cuando quiera, esa ligación, un hecha, digamos, muy fuerte, no solamente Emilio Vázquez, sino de su familia. Yo he observado aquí, en las leyes, que la persona, que dio el discurso fúmedo, donde Emilio Vázquez, fue con Emilio Vázquez, en México, que es el tipo, el microvázquez. Bueno, después he ido a muchas tarifas, pero, en realidad, son un comentario global, para que se le diga algo que está. Bueno. Para esto, muy en alto, sus preguntas, que permiten, descender el comentario. En principio, este concepto, que Shumar, efectivamente, nace desde una investigación académica, que la realiza, el profesor, Sarrón Moromín. Es decir, tiene un libro, donde se justifica todo esto, a nivel cultural. Ahora, este concepto, no solamente se trabaja, en el ámbito lingüístico, sino en un ámbito cultural. Por ejemplo, es lo que se denomina, creo que se denomina, conceptos Yananti, conceptos Yungda. Esos conceptos Yananti, y conceptos Yungda, son conceptos que fusionan, dos componentes. En este caso, fusionan el componente Aymara, con el componente Quechua. Este es el caso, del Runa Hake, Runa Hake, Runa Hake, Runa, para el Quechua, Hake, para la Aymara. Entonces, Quechumara, vendría a ser una representación, de esta intencionalidad, de esta mezcla, de esta, de esta coalescencia, para utilizar un término, de amplio cambio, esta coalescencia, de componentes. Entonces, los dos componentes, permiten, eh, traducir, esa forma de, de hablar, esa forma de expresarse. No es, obviamente, una, una lengua, eh. No tiene esa categoría de lengua, pero sí hay una expresión. Hay una expresión en la medida en que, está mezclada, está mezclada, el Quechua, está mezclado, el castellano, y, obviamente, también el torrente hispano. Todo ello está mezclado, pero específicamente, el Quechua Humara, específicamente, el Quechua Humara, trata de resaltar, la, eh, vinculación, entre estos dos componentes. Ahora, sobre el, el trabajo lingüístico, que se tiene, sobre el pez de oro, hay, una larga, intencionalidad, no solamente, en el pez de oro, sino, en la, producción misma, de, eh, de, por ejemplo, la, la poesía que publica, en la revista Chirapo, la revista de los surdos, que salía, en el, 1928, en Arequipa, allí publica, eh, una, publica dos poemas, que están vinculados, a un experimentalismo, eh, lingüístico, que trata, de asociar, a través, de la expresión, lingüística, eh, con, las lenguas, aborígenes, con el Quechua, con, eh, se trata de, que los sonidos, se hacen ahí, entonces, se hacen una grafía, un, eh, siguiendo el proyecto, de Chupión, eh, siguiendo el proyecto, del Profesor Palacios, que tiene, que tiene vínculos, obviamente con, eh, también con, que puede tener, con los proyectos, que tiene con los proyectos, con los proyectos de, eh, de, con la espada, es la idea de, buscar una expresión diferente, y también, buscar una expresión diferente, y también, una expresión de respuesta, a una norma. O sea, hay una conexión, con nuestras, con nuestras lenguas, pero también, una especie de respuesta, a, a otra, a la otra lengua, la lengua, hispana. Entonces, por este lado, en el, en el, lo que concierne, al grupo, ortopata, eh, hay, eh, integrantes del grupo ortopata, que estaban, afincados, en el, en el, en el marxismo. Uno de ellos, uno de los disidentes, que primero dije que, 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 que está, y después, en otra entrevista, dije que no está, y que tuvieron una, 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 con, con, con Churata, que a un, a un nivel, anicótico, que es, es el caso de Emilio Armata, es el caso de Emilio Armata, Armata, incluso, en el cual identificaba, publica, toda una, una entrevista extensa, eh, con, eh, con las, propuestas de izquierda, con las propuestas socialistas, luego de su retorno, eh, de Buenos Aires, precisamente. Entonces, eh, hay que limpio. Obviamente, pues, Armata, ya deja de, eh, dedica más al periodismo, específicamente al periodismo, en, eh, el comercio. El comercio. Pero sí, hay un, eh, la, la, la sigue, en el caso de, de Emilio Armata, este, eh, no tanto, y este, es muy acertada, la, eh, la, la, la prescripción, no dentro del grupo, sino fuera del grupo. No, no dentro del grupo, sino fuera del grupo, cuando se reunían en, eh, en Senado, cuando se reunían en grupos, eh, eh, él escuchaba ahí, eh, y, eh, y, eh, y, eh, escuchaba a Yorata, cómo formaba, cómo lo, adoctrinaba. Y ese es el testimonio, eh, que hizo digital. Muchísimas gracias. Ahora, me han gustado, porque es el hábito, que me he pedido a todos, a todos lados, que me pargan a tirar las piernas, y, eh, y, eh, y, eh, y, eh.